tal vez que deseemos en nuestros niños, pero se debe una causa y a veces no sabemos cómo llegar a ellos. Así que escuchemos el informe y luego presentamos a la invitada de esta mañana. ¿Cómo motivar a mi hijo adolescente a estudiar? Motivar a un adolescente para que estudie es una de las cosas más difíciles con los que los padres se enfrentan en la educación de sus hijos. A veces podemos sentir impotencia al ver las calificaciones del colegio y la falta de voluntad para estudiar de nuestros hijos. He aquí que surge la gran interrogante. ¿Cómo le planteo entonces a mi hijo la necesidad de que estudie? En este tema tenemos que ser directos y firmes. Le explicamos a nuestro hijo que la vida no es solo un juego. Todo lo que uno posee o hace ha costado un esfuerzo previo por parte nuestra, dinero y horas de trabajo. Y su trabajo ahora es precisamente estudiar. Es decir, naturalmente que a su vez le hacemos ver que el tiempo no solo se trata de obligaciones, sino que tras el duro esfuerzo vienen las recompensas y el descanso merecido. Así que podemos ayudarlos. A continuación te contamos cuáles son las formas de motivar a los adolescentes a estudiar. 11 de la mañana y 35 minutos escuchábamos el informe y resaltamos que decían uno de los retos más difíciles para los padres es motivar a los hijos a estudiar. A los 10 difíciles crear técnicas para que los niños puedan estudiar aún más difíciles con los adolescentes. Y el día de hoy, martes, perdón, jueves 3 de mayo, pues nosotros vamos a tratar este tema muy importante. Y para ello nos acompaña la licenciada Esli Guisada, que le damos la más cordial bienvenida. ¿Cómo está? Muchas gracias. Una vez más agradecida por la invitación y gustosa de poder acompañarles. Claro que sí. Hay, surgen muchas interrogantes. Yo me imagino que, bueno, también me ha pasado a mí cuando he tenido mis hijos adolescentes, ¿no? Como que uno dice, se desespera y dice, bueno, ¿qué hago? Pero si ha estado bien o de repente lo veo desganado, de repente lo veo con un desinterés total. Que a veces uno no haya la forma más conveniente de poder motivarlo. A veces uno con la desesperación, oye, pero ¿qué te he dicho? Que estudie. Y para uno parece bien, pero no es la forma adecuada. Así que aquí estás para poder explicarlo qué debemos hacer. Correcto. Primero sería bueno analizar cuáles son los factores que proveen ese desinterés en los chicos, ¿no? Partiendo en primer plano, es la transición de ser niño a ser joven. Claro. Mejor conocido como la adolescencia, ¿no? En esta etapa, el cambio hormonal va a provocar que el estado de ánimo y mi energía física se consuman más rápido. Por el mismo hecho que necesita mi cuerpo todos los nutrientes, toda la energía para elaborar los cambios respectivos, ¿no? Se ve más en chicos, perdón, en chicas que en chicos, ¿no? Los cambios son más dramáticos en el caso de las mujeres. Pero en ambos sucede siempre el mismo. Es decir, el cambio físico en esta etapa. Ese gasto de energía provoca de que en ellos el entusiasmo, el ánimo, el simple hecho de obedecer que cuando eran niños era más sencillo, ¿no? Se vaya decayendo. Junto con eso, otro factor que tenemos que ver es de que cuando los chicos ya van creciendo, se van estirando físicamente, los padres piensan que como ya son grandes, deben hacerlo solos. Todas las responsabilidades, bueno, tú ya sabes, tienes que hacerlo. Y que corto de por medio mi supervisión y mi acompañamiento. Tú ya estás grande, tú ya sabes que tienes que arreglar tu cuarto. De repente nunca le dejé que arregle el cuarto. Tal vez siempre lo hice yo. Y de la noche a la mañana yo le digo, bueno, ahora tienes que hacerlo tú. Entonces el chico, la chica dice, ¿y por qué lo tengo que asumir yo si toda la vida lo has estado haciendo tú? ¿No? Y viene también con esa característica de su rebeldía, entre comillas, ¿no? Que no es otra cosa de una manera en conducta de hacer el reclamo de algo que anteriormente ellos nunca habían visto. Claro, con su rebeldía ellos imponen o en todo caso hacen saber que no quieran. Están contentas. Exacto, su estado anárquico, ¿no? El cambio drástico entonces no es recomendable porque si bien es cierto, supongamos que al adolescente no les mandabas lavar sus medias, de un momento a otro le dices, ya, tienes que lavar tus medias. El adolescente lo hace, pero lo hace mal. Y ahí donde la mamá, pero ¿por qué no lavas así? Que esto si yo te he enseñado. Y cuando en realidad no le he enseñado, o sea, paso por paso, sino que solo el adolescente ha visto cómo ha estado lavar. Así es. Algo que escuchábamos de por medio justo en la parte principal, ¿no? Es de que es complicado convencer a los chicos que hagan ciertas actividades, ¿no? Y vemos que en las notas también va bajando. Decía algo entre líneas, ¿no? De que para mí va a ser complicado enseñarle o estimularlo porque ellos no entienden que estudiar es su trabajo actual, ¿no? Y eso sucede porque desde pequeñitos no les explico lo que implica la responsabilidad, ¿no? ¿Qué es ser responsable y cuáles son mis responsabilidades? Lo usual que encontramos en la mayoría de las familias es, tú dedicas a estudiar y yo me encargo de lo demás. Yo te lavo tu ropa, yo te cocino, yo te arreglo el cuarto. Entonces los chicos entran en esa idea, ¿no? Lo único que me corresponde es estudiar, pero no han comprendido qué es la distribución de tiempos, qué es la distribución y detección de mis prioridades, cuáles son los roles que a mí me corresponden, las tareas que yo debo asumir sin necesidad de que me tengan que pagar o dar algo de por medio, ¿no? Porque algunos chicos dicen, ah, ya, entonces yo arreglo mi cuarto, pero me das permiso para ir a jugar. Y a veces caemos en el error de decirle, ya, está bien, vas a ir a jugar. Como que hace un cambio uno, ¿no? Y no es lo adecuado. La típica frase de tratar de negociar. Negociación no se refiere a eso. Yo no puedo negociar un rol que te corresponde con un beneficio. La responsabilidad, claro. Claro. Es como que yo diga, bueno, ¿sabes qué? Yo voy a criar a mis hijos, pero siempre y cuando tú me compres ropa y zapatos y carteras todos los días. No le puedo decir así a mi esposo, es un rol que me corresponde, ¿no? Pero pasamos a malinterpretar mucho eso. Un último factor que también se detecta es de que al momento de que no le enseño las responsabilidades, ellos toman las tareas como una carga y no como algo que a mí me corresponde. Entonces la responsabilidad es sinónimo de peso, de algo desagradable, de algo que no me gusta hacer. Es más, que me lo han impuesto. Y por ende no lo hace ni siquiera de muy buena gana. Lo hace impuesto. Exacto. Porque esa es su interpretación de responsabilidad. Pero si yo le enseño desde chiquitito, ¿no? Como bien la hermana decía, lava tus medias, te enseño a lavarlas. Y enseñar es estar con él, regalarlas con él, enseñarle cómo se enjuaga. No lo va a hacer perfecto al inicio, soy paciente con ello y poco a poco lo va mejorando. Pero de ahí cuando le pido así de la nada, es más complicado. Efectivamente, uno tiene que darse el tiempo necesario para enseñarle. Yo me acuerdo de hace, bueno, voy a hablar de hace muchos años. Cuando mis hijos tendrían unos nueve o diez años y naturalmente tenía que ir a trabajar. Y en ese momento yo no tenía una persona quien me los cuidase. Y yo le decía, bueno, ahora nos toca repartir la responsabilidad. Naturalmente en ese tiempo yo no sabía tantos términos técnicos como ahora se enseña que la distribución de tiempo y X y X cosas. Le decía, mire, hijo, ustedes tienen que ir al colegio, pero yo no los puedo dejar. Tengo que trabajar. Porque tengan en cuenta que si yo no trabajo, ustedes no pueden tener lo que tienen. Yo no puedo, en ese tiempo era casa criada, yo no podría pagar la casa que nosotros estamos viviendo. Ustedes no pueden tener una cama para dormir, no pueden tener un plato para comer. Así que ustedes tienen que ayudarme porque si yo no trabajo, no tienen eso. Y si yo falto de trabajo, mi jefe me va a decir a mí, ya no trabaje. Y si no, ¿cómo nos quedamos? Con los brazos cruzados. Entonces te toca cumplir la responsabilidad de aprender, de estudiar y de apoyar a tu hermano. Entre los dos tienen que verse. Así es. Entre los dos tienen que verse porque de otra manera no se puede. Claro, mi esposo llegó y le decía, pero ¿por qué no se ha hecho esto? ¿Por qué no se ha hecho lo otro? Un poco que mi esposo se desesperaba porque ellos no lo habían hecho. Pero inclusive hasta tenían ellos que ir a comprar las cosas que necesitábamos estando pequeños. Y yo me decía, pero mamá, ¿cómo me van a hacer caso? Tú dile lo siguiente, señora, despácheme bien porque si no llego a mi casa y mi mamá me tira las cosas. Mi mamá me hace, no era lo propio, le decía, mi mamá me devuelve las cosas. Y uno de ellos tenía vergüenza de devolver las cosas. Entonces cuando le decía, señora, por favor, deme bien porque si no mi mamá me hace devolver las cosas. Y a usted no va a gustar que yo le devuelva, ¿no? Y le daban, ya ves, aprende. Y ahora, tanto así que cuando ellos me acompañan al mercado y de repente le digo, ya señora, deme este kilo de papa. Pero señora, esta papa está mal, por favor, cámbiamela. No, así como la voy yo, yo lo quedo mirando y me acuerdo de aquella oportunidad. Efectivamente, con esto quiere dar a entender de que hay que darse un tiempo, la calidad de tiempo que tenemos que darle a nuestros hijos porque para que ellos puedan, de grandes, pues bueno, ya unas personas que puedan ellos enseñar a la familia que ellos van a formar. Claro, de por medio usted lo que les ha enseñado es valorar el esfuerzo. Claro. Sea suyo o el propio. Porque les cuesta hacer algo y ellos entienden que vale la pena hacerlo bien porque si no lo tengo que volver a hacer. Claro, por supuesto. Mi mamá siempre me decía, el ocioso hace doble trabajo. Así es, trabaja doble, así es. Entonces uno dice, bueno ya, como no quiero volverlo a hacer, más conviene que lo haga bien, ¿no? Pero eso vemos cuando son pequeños. Ya en los casos, muy obviamente, de que sucede de que yo recién espero enseñarlas cuando ya están grandes, entonces la educación debe girar un poco. Ya no puedo imponerla esperando que obedezca como cuando era un niño, porque ahora este adolescente tiene su propia opinión, tiene su propio pensamiento y su propia forma de querer hacer las cosas. Entonces yo debo entrar recién ahí en una adecuada negociación y estimulación respectiva. Siempre va a ayudar mucho dos cosas principales, el halago y el afecto. Y eso es algo que siempre nos olvidamos. El chico, bueno, a duras penas, chupando las muelas, arrastrando los pies, fue y arregló el cuarto. Exacto. Yo llego y en lugar de decirle, bueno, al menos lo intentaste, le digo, pero acá te falta la ropa, acá te faltan los zapatos, acá está mal estirado, mira que nos pasó una escoba. Entonces el chico dice, al menos intenté hacer algo. Y desmerece lo poco que pudo haber hecho. Exacto. Entonces nosotros en psicología hablamos de una crítica constructiva que requiere de tres pasos. El primero es que yo debo mencionar algo positivo de la persona o de la actividad que ha realizado. Lo hizo mal, pero al menos obedeció. Tuvo la voluntad de hacerlo. Tuvo la voluntad de hacerlo. De repente fue, como dije, arrastrando los pies, pero hizo, intentó hacerlo, no refutó de repente, bueno mamá, más tarde, no, lo haces ahora. Y efectivamente fue hacerlo. Entonces yo necesito halagarle y reconocerle eso. Mira, lo has intentado, eso es bueno, me has obedecido, te agradezco, tú eres bueno, tú eres obediente. No, de repente no lo es, pero yo necesito estimularle a que él se convenza en sí mismo de que sí puede. Y tome conciencia de que tiene que hacer las cosas. Exacto. El segundo paso es recién mencionar aquello que le quiero corregir, pero siempre lo debo mencionar en plural. Nos hemos olvidado de los zapatos. Mira, nos faltó pasarle una escoba. O me olvidé de decirte, hijito, soy yo la que tuve la culpa, pero por favor, la próxima. Claro, tú ya sabes que yo de repente te voy a venir a repetir o a decir, mira, pásale una escoba. Entonces como tú ya sabes que tu mamá es así hincha de la limpieza, tú ya deberías andarte anticipando. Tú ya me conoces, tú ya sabes de qué yo te llamo la atención, de qué yo me molesto. Entonces, anticípate, no esperes a que yo te lo diga para que recién lo hagas. Pero menciono siempre en plural, porque así le hago ver a la adolescente, a la señorita, de que no le estoy descargando la responsabilidad. Yo le acompaño en eso, a pesar de que yo no lo haga. Entonces ya no le digo tú eres malo o tú estás haciendo las cosas mal. Estoy diciendo, bueno, ambos estamos en esto. Uno no cumple, todos perdemos. Uno hace bien, todos nos beneficiamos. Este es en cuanto a las tareas probablemente domésticas o la responsabilidad que les toque de acuerdo a la edad. Pero qué hacemos cuando queremos que ellos recapaciten y ellos vuelvan a ese nivel que tenía en el colegio. Porque las notas, si bien es cierto, no le vamos a pedir un 20 ni un 19, pero tampoco quiero un 9, no quiero un 8. Pero definitivamente, ¿cómo podemos motivarlo para que ellos no se sientan presionados? Pero tampoco que se sientan tan soltos y decir, bueno, a mi mamá no le importa lo que yo quiera hacer. Claro, el énfasis de comenzar primero con actividades de la casa es para que ellos asuman un reto y asuman su responsabilidad. Ya completando, nada más para hilar la secuencia anterior, el último paso es dar una solución, pero siempre en recomendación. Nuevamente hablo yo en plural, pero yo no me voy a encargar de hacerlo. Ahora, cuando ya nos referimos a netamente las actividades del colegio, las tareas, solo hay dos motivos por los cuales los alumnos no logran rendir bien. El primero es porque siempre se les ha achacado de que deben sacar de 19 para arriba y si se puede más, mejor, aunque no exista. Que la profesora te deba puntos, si es posible. Exigimos. Les exigimos mucho y les hacemos entender en pocas palabras y sin intención, lógicamente, de que lo único que importa son sus notas, ni siquiera ellos o sus emociones o sentimientos. Entonces, en son de reclamo, ellos empiezan a bajar el régimen académico. La otra posibilidad por la cual tengan notas bajas es porque ellos más bien no se sienten seguros de sí mismos y no creen que puedan ir logrando o teniendo un mejor éxito en cada curso que se va aperturando. Tomemos en cuenta que en secundaria los cursos son distintos, son más amplios y algunos colegios toman la rutina inclusive como de universidad. Cada curso tiene su propio profesor. Es más, hay colegios que cambian de aula de acuerdo al curso. Entonces, esa dinámica para los chicos es muy dramática, es muy drástico ese cambio y a algunos les cuesta adaptarse. Entonces, si yo no tengo un seguimiento para ambos casos, los dos se van a desanimar. Sí necesitamos hacer un trabajo dependiendo el caso que tengamos. Si los chicos están bajando su rendimiento porque no se sienten seguros, entonces necesito detectar por qué es que no se sienten así. Si se están comparando con los compañeros, de repente mi nivel de exigencia ha sido demasiado y no le he hecho ver que es bueno y hábil en otras cosas más. Recordemos de que no es extraño ya para nosotros el tema de las inteligencias múltiples, ¿no? La habilidad que yo tengo en diferentes temáticas. Aunque no es de que yo enfoque mi, todo mi educación o el sistema educativo que se enfoque en ello porque sería muy complicado llegar con tantos metodologías para el salón. Lo que hablamos es entonces de una educación integral. De por medio también necesitamos que el colegio sepa detectar a buena y en temprano momento, lógicamente, de qué manera les tenemos que apoyar. Es importante resaltar, licenciada, primero analizar cuál es el factor que está determinando que el niño no preste la atención debida porque también muchos son víctimas del bullying y muchas veces no sabemos los padres. Es importante poder conversar con los maestros también. Creo que nos informan que tenemos una llamada. Belinda desde San Juan de Lurigancho. A ver, vamos a escuchar. Adelante, Belinda, te escuchamos. Sí. Aló, doctora, buenos días. Les estoy escuchando en su programa. Buenos días, ¿cómo está? Qué gusto que llamara. Este, mire, le voy a hacer la siguiente consulta con respecto a mi sobrina de 13 años. Sus papás son desobligados, desordenados y son irresponsables. Entonces, su papá, por ejemplo, decidió desde el año pasado que ella entró en el primero de secundaria, no ponerla al colegio porque no sé por qué motivo. No quiere que estudie, mejor dicho. Entonces, ahora me está estudiando. Nunca ha traído buenas calificaciones porque nunca tenía estímulo, ya que le voy diciendo que son irresponsables. Ahora él ha dicho que no la ha puesto al colegio, pero le ha comprado un aparato muy caro. Él le está diciendo que no tiene plata, que su hija no rinde. Sin embargo, le ha comprado una laptop que cuesta no sé cuánto y yo no puedo entender. Le digo, ¿por qué no la pones en un colegio? No, es que no rinde. No, y además, yo soy su padre, hago lo que me da la gana. Entonces, eso me dio tiempo que este año no está en el colegio y ya tendría que haber entrado al segundo año de secundaria. Entonces, como llega una vida triste, opacada porque sus padres son así, no sabe qué hacer. Entonces, ahorita está en su casa sin hacer nada. Por favor, ¿qué podría hacer yo? Ya no puedo ir como tía, ¿qué puedo hacer? Respóndeme, por favor, porque mi sobrina no ha traído buenas calificaciones y no está en el colegio ahorita. Gracias, doctora. Gracias a usted por la llamada. Beatriz, ¿verdad? Belinda. Belinda, perdón. Bien, señora Belinda, hermana Belinda, muchas gracias por la consulta. Acabamos que el problema no es la chica. Los padres. El problema son los papás. Si ella no asume, es porque, por ejemplo, previo de sus propios padres, ella no asume, no entiende la responsabilidad, no entiende una disciplina, no entiende tampoco el mérito que uno obtiene al momento de esforzarse, ¿no? Porque ellos mismos no lo hacen. Entonces, la postura de ella es en resignación a causa de que sus papás no desean asumir el rol que primariamente ellos les corresponde. Educación, las necesidades básicas, ¿no? Vestido, vivienda, educación y salud. Ella no tiene un ejemplo a seguir. Ella no tiene un ejemplo a seguir. Entonces, lo complicado en esta situación es que tampoco podemos entrar de frente con ella y sustituir el rol de los papás, porque no nos corresponde y ella se va a dar cuenta. Lo que yo debo suponer, ¿no? No conozco el caso específico, pero ya por experiencia uno supone que si los padres son irresponsables y no le han guiado a ella, ella siempre ha dado una respuesta incorrecta al estudio. Es decir, ha bajado en sus notas, porque no ha habido un seguimiento, no ha habido una orientación, no ha habido el refuerzo en casa sobre las notas. Entonces, ella ha empezado a bajar. Los papás han visto eso, se han frustrado y lo más práctico para ellos que fue decir, mejor que no estudie, porque no está rindiendo y es un gasto para mí. Entonces, simplemente ellos optan por esa decisión. Ahora, ella recién se da cuenta, ¿no? Y eso sí sería bueno conversarlo con ella, de que el tiempo se le va a ir corriendo, ¿no? Ella va a tener que terminar de repente la secundaria en un no escolarizado, ¿no? Un poco más rápido, si es que quiere obviamente avanzar también, pero quien va a asumir la consecuencia, al margen de quien tomó la decisión, que obviamente en comenzó a los papás, va a ser ella. Claro. Entonces, hay que concientizarla a ella de ese modo. Hijita, sobrina, mi amor, ¿no? Como usted desea mencionarle, quien va a cosechar de lo que el resto ha decidido vas a hacer tú. En su momento no lo aprovechamos, no supimos de repente cómo hacerlo. Bueno, tal vez yo esperaba que mi papá se siente conmigo a explicarme, o al menos haya una orientación, o el simple hecho de tener un mejor ambiente para estudiar, ¿no? Porque a veces uno llega, todo está desordenado, te reclaman siempre que debes estar apoyando en casa y no te dan el tiempo para que estudies, no respetan ese espacio, claro. Licenciada, perdón que le corte, tenemos otra llamada, el tiempo ya se nos agota, a ver de dónde Ruth nos está llamando. A ver, Ruth, adelante, ¿cuál es tu consulta? Buenos días, hermana. Felicitarle por el programa, porque nosotros sintonizamos siempre Radio Betel. Sí, Ruth, ¿cuál es tu consulta? Mi consulta es, mira, tengo un hijo adolescente, pero él cumple con sus responsabilidades en casa, apoya bastante a nosotros. Pero el detalle es, miren, en sus estudios ha bajado bastante él. ¿Cuántos años tiene Ruth? Perdóname. El detalle es de que nosotros, perdón. ¿Cuántos años tiene tu hijo? ¿Y en qué grado está? Trece años. Ya, primero. Trece años y el segundo año en secundario. Segundo, ok. Ya, ¿cuál es el detalle, decías tú? Claro. Entonces, mi preocupación es de mí como madre, ¿no? Este, que él siempre dice mucho temor en el rato que él va a expresarse hacia los maestros. Pero piensa de que, de repente, mis compañeros se ríen en algún momento cuando yo fallo en responder las preguntas. Entonces, es un poco que me tiene preocupada, hermana. A ver, por favor, por intermedio de la doctora también. Bien, Ruth. Quiero escuchar, ¿no? Que nosotros nos vamos educando también como padres. Claro que sí. Porque siempre fallamos en algunas cosas, ¿no? Así es, y eso es bueno. Pero agradecerle a ustedes. Gracias a ti, Ruth. Y siempre le mando a Dios de que este programa siga más adelante. Gracias, atenta a la respuesta, por favor. Sí, preciso, Ruth. Él, entonces, está teniendo un temperamento más introvertido, ¿no? Si él tiene mucha vergüenza o se pone muy nervioso al momento de que específicamente tiene que hablar en público. Entonces, ahí es donde hay que potencializarle. Pero hay que ver si es que él ha tenido una experiencia anterior que lo haya asustado o le haya hecho sentir vergüenza muy fuerte y que, justamente, a raíz de eso, él ya no desea o tiene mucho miedo de equivocarse. Segundo, repasar con él las exposiciones que va a tener. Ayudarlo a que se pare frente al espejo o que se pare frente a usted, a su esposo, al resto de hermanos y que les trate de explicar. No lo interrumpan cuando él está hablando. Así se equivoque, no le digan nada. Y al final de la exposición, ¿no? Del modelo de exposición, la previa que él va a hacer, recién ustedes le hacen sus acotaciones. Párate así, habla un poco más fuerte, baja tus manitos. Se le puede ayudar con guías escritas, ¿no? Los profesores nunca van a decir de que expongan, pues, como en universidad todo memorizado o a criterio propio, ¿no? Podemos preparar algunas tarjetitas con frases cortas, palabras claves con las cuales él pueda guiarse. Esto para que poco a poco él se acostumbre, no de fijarse en los nervios que estos repasones van a provocar, sino más bien en recordar su propia temática. No sería de estimularlo poco a poco, sí sería, obviamente, bueno también poderlo citar, ¿no? Claro que sí, lamentablemente ya no tenemos más tiempo agradeciendo, por supuesto, a la licenciada que nos ha acompañado el día de hoy. Yo quisiera que dé el número de teléfono, porque sin duda que las dos personas que han llamado necesitan hacer la consulta. El teléfono, por favor. Sí, sí, nosotros en Esconfa atendemos aquí cerca a Jesús María, cerca al Campo de Marte. El número es 423-1955. Repito, 423-1955. Atendemos de lunes a sábado entre 9 y 6 de la tarde, previa cita. Muy bien, dados los teléfonos, les agradecemos a todos por su preferencia. Antes de despedirme, queremos saludar a la audiencia de Argentina y Colombia, que están en sintonía del programa, mis hijos y yo. Y sin duda, yo creo que vamos a volver a tocar este tema de adolescentes, porque nos ha quedado muy pequeño el tiempo. Sí, así es. Nosotros de esta forma nos despedimos. Quédese con la variedad de programación de Betel Radio. Dile, bendiga. Gracias.